Con el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, varios atletas se verán obligados a modificar su preparación. Otros como Derlis Ayala buscan corregir algo más. El atleta paraguayo decidió tatuarse los aros olímpicos con la leyenda Tokio 2020, por lo que pidió ayuda para modificar su pieza que esperaba por tarde por vida. Al maratonista se le recomendó hacer algunas modificaciones en el tatuaje para disimular el error, aunque en caso de no hacerlo, sí que tiene otra alternativa. Dejarlo tal y como está, pues aunque la justa se celebrará en 2021, el nombre de Tokio 2020 permanecerá intacto. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.